Hola amigos, soy Doña Cipriana Voy a preparar bistec con nopal Aquí tengo medio kilo de bistec de res Nopal Voy a ocupar De condimento voy a ocupar tres chiles guajillos Tres piezas Chile de árbol, cinco piezas Dos y tomates Un trozo de cebolla Voy a ocupar tres piezas de clavo Dos dientes de ajo Comino, una pizca Pimienta Y cebolla cambray Voy a empezar a limpiar el nopal Ya terminé de limpiar el nopal Se lo voy a picar Ya tengo ya puesto el agua Se lo voy a echar al nopal que se cosa Ya tengo lavado el nopal Echarle un poquito de cebolla Sal Ya está cocido el nopal Ya lo voy a bajar Que se enfríe Para colarlo Voy a desvenar el chile Chile guajillo Ya tengo ya puesto el comal Ya está caliente Lo voy a tostar el chile Voy a voltearlo para que no se queme Está tostado ya el chile de árbol Está listo Voy a tirar del comal Esto le falta un poquito Voy a poner también el ajo Clavo Que se tueste El comino Se rápido Se tueste Caliente el chile Para que se blanda Se voy a picar el tomate Le voy a fritar el tomate Le voy a echar un poquito de aceite Aquí ya está caliente el aceite Ya le voy a echar Mis tomates Ya está blandito el chile Lo voy a empezar ya a moler Voy a echar el clavo Ajo Comino Echarle un poquito de pimienta Le voy a echarle un poquito de agua Listo para moler Ya terminé de moler Lo que es el chile Entonces voy a limpiar la cebolla Cebolla cambray Echarle un poquito de las hojas Ya terminé de limpiar la cebolla Así lo voy a picar la carne El bistec Ya tengo ya lista la cazuela Ya lo voy a poner en lumbre Para echarle aceite Voy a freír la carne Voy a echar la cebolla Porque se frite también Voy a echar las hojas de cambray Voy a revolver Este ya está en su punto la carne Se le voy a echar la salsa La salsa no voy a colar Porque está bien moledito Se le voy a echar el cebolla cambray Voy a echar sal Sal al gusto Voy a echar el nopal Se lo voy a tapar Para que se termine de coser Ya está listo Ya lo voy a bajar Se coció Voy a servir la comida Bueno ya tengo ya listo Ya voy a comer Tengo las tortillas Recién hechas Puro de maíz Un vaso de agua Agua de tamarindo Mira este delicia Bueno amigos Ya sería todo Este video Y nos vemos En el otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!